La Junta de Gobierno y el Rector de la Universidad La Salle en ejercicio de las facultades que les otorga el Estatuto General han tenido a bien nombrarle del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2018 como Director de la Escuela Preparatoria. Espero que para este periodo, este trienio y ojalá sean muchos más, la preparatoria siga creciendo, siga renovándose, siga actuando con esa fraternidad y esa unidad que les han sido características. Estoy seguro de que enfrentaremos dificultades, que habrá obstáculos a lo largo del camino, que no siempre las cosas saldrán bien, pero también estoy seguro de que nuestra misión tiene un sentido y en esa convicción y en esa esperanza deseo cimentar mi trabajo con el apoyo de todos ustedes, haciendo vida nuestro lema, Indivisa Manent, lo que está unido permanece. Gracias.